¿Qué pasa con los aumentos de los alquileres? En el primer trimestre de este año en comparación con el anterior. Esto tiene que ver exclusivamente con lo que decíamos antes, que el mercado inmobiliario fija los precios según su rentabilidad y es por eso que nosotros estamos planteando que haya algún índice que regule estos precios. Y después teníamos otro reclamo muy importante, que era que la Comisión Inmobiliaria la pague el dueño. Así que presentamos proyecto de ley el año pasado, presentamos otro proyecto de ley este año junto con otras organizaciones y hace unos cuantos meses que venimos dialogando con el gobierno de la ciudad planteándole no solo que la Comisión la tiene que pagar el dueño sino un plan mucho más integral que tenía que ver con solucionar las cuestiones de exigencias a la hora de ingresar al mercado formal del alquiler. Y ellos han tomado la decisión de tomar un punto de estas propuestas que teníamos nosotros, que tiene que ver con que la Comisión la pague el dueño. Así que suponemos que el proyecto ingresó el viernes pasado, suponemos que en tres semanas, un mes, se convertirá en ley. Así que calculamos que para septiembre va a estar vigente en la ciudad de Buenos Aires que la Comisión le pague el dueño. Y yo creo, sin lugar a dudas, que esto va a traccionar para que otras provincias, otras legislaturas, vayan en el mismo sentido. Me parece que eso es lo más importante. Estamos generando no solo en términos económicos, sino además poniendo al inquilino en un lugar un poco más justo en su relación con el mercado inmobiliario. Para nosotros la pelea para que la Comisión la pague el dueño no tiene que ver tanto en términos económicos. Si bien para los inquilinos es un problema tener que juntar tanto dinero y va a ser un alivio, en realidad para nosotros la cuestión central de que el inquilino no pague más la comisión es para empezar a poner un poco de justicia en la relación del inquilino con el mercado inmobiliario. Hasta ahora los inquilinos somos los que pagamos absolutamente todo. Y además pagábamos el trabajo de la inmobiliaria, que es la que en realidad trabaja para el propietario, la que defiende los intereses del propietario, siempre en detrimento de los derechos del inquilino, porque no es un mediador en la relación entre propietario e inquilino. Tiene una posición muy marcada que tiene que ver con defender los intereses del propietario. Entonces para nosotros es un acto de justicia bastante importante en términos simbólicos que la Comisión la pague el dueño.